El Gobierno Municipal, a través de la Policía Municipal y la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, continúan con el programa de sanitización de viviendas donde hubo personas fallecidas o enfermas de COVID-19, así como el apoyo de traslado de tanques de oxígeno a personas que no cuentan con los medios de transporte para hacerlo. Este martes 12 de enero se realizaron tres servicios totalmente gratuitos a familias que lo solicitaron, siendo dos viviendas en donde hubo enfermos de COVID-19 y uno más en donde hubo un deceso por dicho virus, de acuerdo con un comunicado. Se hace mención que se recibieron tres llamadas de solicitud de sanitización, el cual tiene el único propósito de apoyar a la población más necesitada durante esta emergencia sanitaria. Es por ello que los interesados deben comunicarse a los números de teléfono 656-557-9156 y 656-746-6271 para su debida programación, ya que se llevará a cabo de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, dando prioridad a familias que perdieron a un integrante por esta enfermedad. Las familias beneficiadas con el programa de sanitización agradecieron y reconocieron la labor brindada por los elementos de la Policía Municipal en coordinación con personal de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, quienes en todo momento se solidarizan con la población ante esta pandemia casota, especialmente nuestra frontera.